Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar, familia. Bienvenido, les saludo a su amigo Alexis Adame. Les doy la bienvenida a conocer precisamente de lo que es este gran proyecto, de lo cual, pues, tengo ya un tiempo de haber conocido de lo que es esta gran oportunidad. Y el día de hoy lo que voy a hacer, voy rápidamente a compartirles lo que conocimos hace cuatro años atrás. Así que les recomiendo, préstele muchísima atención a lo que aquí estaré compartiendo. Y si alguno de ustedes, o ustedes que están entrando por primera vez a conocer de lo que es esta información, si usted que está entrando por primera vez el día de hoy, 9 de mayo, quiero decir, le abra su mente y su corazón para lo que aquí se le va a compartir. Le quiero mencionar que hace cuatro años atrás conocimos precisamente de lo que es esta gran oportunidad de SIG International. Y, pues, fíjese, a través de todo este tiempo, ya mi esposa y yo ya tenemos unos 15 años de haber conocido este tipo de negocios, pero realmente nunca habíamos estado tan entusiasmadísimos como lo estamos en este momento por tener esta gran oportunidad en nuestras manos. Lo que conocimos hace cuatro años atrás realmente nos amplió una visión muchísimo más grande de lo que anteriormente habíamos conocido. Porque a través de estos años, pues, hemos desarrollado grandes organizaciones, hemos ganado bastante dinero, hemos ganado millones de dólares, hemos ayudado a personas a ganar bastante dinero y a salir adelante, lograr sus sueños y sus metas. Pero hace cuatro años para acá, esa visión se expandió muchísimo más. Cuando conocimos precisamente de lo que es este señor, usted está viendo aquí en la pantalla, a lo que es el señor Kenneth Bradford. Fíjese, el señor Kenneth Bradford es el fundador precisamente de SIG International, este gran vehículo del cual estaré hablando. Pero es una persona con mucha experiencia, mucha sabiduría y mucho conocimiento. Y una de las cosas que nos impactó mucho es el poder haber conocido lo que es su testimonio. Pero, fíjese, el señor Kenneth, él, precisamente, él es el fundador de una compañía que se llama Natural Sunshine ya por más de 46 años, que es la pionera en lo que es la medicina natural. La segunda compañía que él fundó se llama Enrich International. Entonces, es una persona que ha llevado dos grandes compañías hacia arriba. Lo conocen como el padre de la encapsulación. Y, pues, obviamente, él, fíjese, ya se había retirado. Pero en el 2005, Discover Channel saca lo que es un documental hablando de lo que es Moringo Leipera, el árbol de la vida. Y ahí es donde, precisamente, él llega ese documental a sus manos. Y al captar la visión de lo que es este gran proyecto, decide regresar de su retiro para llevar, precisamente, lo que es el beneficio de esta planta hacia el resto de las naciones. Así de que ahí es donde nació SIG International, que es la líder mundial distribuidora de Moringo Leipera. Y, pues, en este momento, fíjese, ya tiene 11 años de haber arrancado. Estamos, precisamente, en 70 países en el mundo. Así es de que, realmente, es súper grande lo que está sucediendo. Y, pues, mire, rápidamente les menciono. Una de las cosas que hizo el señor Kenneth es poner al frente, precisamente, todo lo que es la investigación de lo que es este árbol, de todo lo que es la formulación de cada uno de los productos de muy alta calidad, a lo que es el científico Joshua, a él y todo lo que es un equipo de científicos que trabajan con él. Y, pues, lo que se ha encontrado, precisamente, es de que Moringa es el árbol número uno sobre la faz de la tierra, que tiene absolutamente todos los beneficios que el cuerpo necesita para estar totalmente saludable. Así de que, cuando hablamos de Moringa, estamos hablando del árbol más grande que tiene, realmente, todo, absolutamente todo lo que el cuerpo necesita. Entonces, fíjese, nuestra empresa lo que está haciendo es traer lo que es la planta andesa originaria del Himalaya, en la India, y la está poniendo aquí en diferentes derivados, como puede usted ver aquí, lo que es este producto, lo que es el Super Mix. Este Super Mix, está, este es lo que es la presentación de lo que es la caja, pero está cargada de puros sobrecitos, llenos, precisamente, de lo que es de Moringa, cada sobre para cada servida. Pero, de lo que es Moringa, precisamente, de aquí salen todos, muchos derivados. Cuando hablamos de lo que es Moringa, estamos hablando de que cada sobrecito tiene lo que es la hoja molida, donde usted la pone en agua, la agita y se toma, y ahí tiene, precisamente, todo lo que es el beneficio. De igual manera, de ahí salen, obviamente, todo lo que son los derivados, pero, fíjese, Moringa le está ayudando en más de 320 diferentes padecimientos al ser humano. Así que, realmente, estamos hablando de algo muy grande, ¿sí? Entonces, otra de las cosas es que, de aquí, precisamente, de lo que es Moringa, salen otros derivados, como lo que es el té de la limpieza. Usted está viendo aquí lo que es el té de la limpieza. El té, precisamente, son sobrecitos de té que limpia, desinflama, desintoxica, saca líquidos retenidos, comida rezagada, todo lo que el cuerpo tiene dentro. Y, pues, esto es, precisamente, parte de lo que es el beneficio. Otro de ellos, precisamente, esta capsulita que usted está viendo aquí, lo que es el ExenBurn, que es, precisamente, un quemador de grasa, que es una capsulita formulada de Moringa, donde entra en su cuerpo y quema esa mala grasa y se la convierte en energía. Así de que, de esa manera, pues, obviamente, usted genera su propia energía. Y también tenemos muchos otros productos, hablando de lo que es la capsulita que suprime el apetito, lo que es la cápsula de Moringa que controla el estrés, lo que son las malteadas de Moringa, de pura proteína, lo que son los sobrecitos de pura energía. En vez de que la gente ande tomando Rebo y todo eso, pues, obviamente, están, precisamente, lo que son los sobrecitos de energía natural. Así de que, todos estos productos que son salud y nutrición completamente y lo que es la limpieza, todo es para toda la familia. Son productos que toda la familia puede estar utilizando desde el recién nacido hasta la persona de la tercera edad. Ahora, fíjese, tenemos cuatro líneas, sí. Vamos a hablar rápidamente de la segunda línea. Lo que acabamos de ver es, precisamente, para que cuide todo lo que es su cuerpo por dentro. Pero ahora vamos a hablar de cómo usted puede cuidar su cuerpo por fuera. Y, precisamente, es donde están lo que son los productos del cuidado de la piel. Todo lo que tiene que ver con esto, mire, lo que son las cremas, lo que es tanto el aceite que está extraído de la semilla de la moringa, lo que es el shampoo, el acondicionador, lo que es el jabón, lo que es la pasta de dientes, todo lo que es de moringa, ahí está. Y todo absolutamente orgánico, sí. Ahora, vamos a hablar de lo que es nuestra tercera línea. Fíjese, tenemos la tercera línea, que son, precisamente, los productos de la aromaterapia, lo que son los aceites esenciales. Fíjese, los aceites esenciales tienen muchos usos. Principalmente, que son olidos, son untados y son tomados. Así de que, esto es como la medicina de los orientales. Y, fíjese, tenemos una línea de más de 100 aceites esenciales totalmente orgánicos. Y, entonces, esa es nuestra tercera línea. Ahora, vamos a hablar rápidamente de lo que es nuestra cuarta línea. Nuestra cuarta línea de productos son todos los productos de energía, de deportes, para la gente que va al gimnasio, que baila zumba, que quiere estar en forma. Aquí está todo lo que es energía hidratante, recovery, todo de una manera natural. Entonces, ahí está precisamente lo que son los productos de lo que es nuestra línea de deportes. Entonces, todo lo que estamos viendo aquí son cuatro diferentes líneas, en las cuales usted puede, incluso, tener de una sola o, incluso, traerse de las cuatro. Y, fíjese, nuestra empresa lo que está haciendo es que nos pone los productos en tres diferentes paquetes, como usted puede ver aquí. Entonces, estamos hablando que la compañía tiene muchos diferentes paquetes. Ya que estamos en 70 países en el mundo, en cada país hay diferentes paquetes, acomodándose a lo que es el bolsillo de cada persona. Pero, también, le tiene algo grande para las personas que tienen visión grande de negocios. Así que, le voy a hablar de los tres paquetes más populares que existen. Mire, el precio que usted está viendo aquí, normalmente, este es el precio ya con un descuento, porque, realmente, el valor de los productos sería, prácticamente, de lo doble. Pero, usted lo está agarrando a este precio, ¿sí? Entonces, también con esto, aparte de que usted recibe los productos, tiene su membresía gratis, páginas gratis, el kit de inicio gratis, su aplicación gratis, absolutamente todo gratis, ¿sí? Entonces, usted paga aquí, prácticamente, por lo que recibe. Entonces, le voy a explicar. El paquete básico le cuesta 330, le da 250 puntos. Es una sola vez en la vida. El paquete oro le cuesta 660 dólares, le da 500 puntos. Y el paquete grande, que es el paquete diamante, le cuesta 1,320 y le da 1,000 puntos. Y, fíjese, con este, se puede traer las cuatro líneas, ¿sí? Las cuatro líneas de productos. Y, una de las tremendas cosas es que el valor sería de unos 2,300 dólares. Por lo tanto, usted lo está agarrando, precisamente, en lo que es este precio. Así que, ahí están. Las tres diferentes maneras, los tres paquetes, cómo usted lo puede adquirir. Ahora, le voy a mencionar. Ahora, tenemos tres, hay tres tipos de personas que vienen a ser parte de todo esto. Las personas que son consumidores, las personas que, aparte de consumirlo, les gusta vender. Y las personas que, aparte de consumirlo, les gusta vender. Pero, también, obviamente, las personas, principalmente, la gente que quiere hacer negocio. La gente que, no solamente quiere consumirlo. La gente que quiere cambiar su vida, que quiere ganar dinero. Y, eso es, precisamente, lo cual le voy a hablar en la próxima página de ahí para adelante. Ahora, todos los que están buscando para consumir el producto, pues, obviamente, lo que tienen que hacer es, cuando ponen su orden, lo reciben, úselo, tómelo y rápidamente usted va a tener ahí el testimonio garantizado. Ahora, vamos a hablar de aquí en adelante de todos los grandes beneficios que tiene la compañía para todos los que lo están recomendando y los que están construyendo lo que es el negocio. Entonces, aquí estaría usted, ejemplo. Fíjese, por cada persona que usted está recomendando, por cada paquete que está vendiendo, por cada persona que está reclutando un nuevo distribuidor, a usted la compañía le paga un bono inmediato, que estamos hablando del 25%. Fíjese, si aquí está usted. Si usted ingresa a María con 250 puntos, entonces, para usted serían 62.50, cheque inmediato, próximo viernes, ¿sí? Si usted ingresa a Juan aquí con 500 puntos, para usted serían 125 dólares próximo viernes. Si usted ingresa a Pedro con el paquete de 1.000 puntos, para usted serían 250, un cheque inmediato próximo viernes, ahí lo tiene, ¿sí? Entonces, este sería prácticamente lo que es el bono regular, el bono inmediato. Pero lo voy a mencionar, estamos en medio de una tremendísima promoción. Por esa razón andamos, pero corriendo, dándole con todo, apoyando a la mayor cantidad de gente posible. Y fíjese, esta es precisamente lo que es la gran oportunidad. Presten atención, mire, usted como puede ver aquí en su pantalla. Toda persona que está ingresando ahorita en todo lo que va a ser este mes de mayo, ¿sí? Personas que entran con el paquete de 500 puntos o el paquete de 1.000 puntos, principalmente ese tipo de personas, la compañía les da la oportunidad de que se ganen el doble. O sea, que en vez de ganarse el 25% en bono inmediato, se estarían ganando el 50%. Entonces, le pongo un ejemplo, mire. Supongamos que usted entra ahorita con el paquete 1.320, le da 1.000 puntos. Usted recibiría 2.600 dólares en producto. Pero, ¿sabe qué? Tiene la oportunidad que en los próximos seis meses usted se va a poder estar ganando el 50%, así como lo ve aquí, de toda persona que usted está recomendando y todos los nuevos distribuidores que usted está reclutando. Ahora, le pongo rápidamente un ejemplo, ¿cómo realmente vale la pena? Mire, digamos que usted hace lo que tenga que hacer y se consigue lo que son los 1.320, agarra su paquete. Ahora usted dice, ok, ¿cómo rápidamente los podría yo recuperar? Sencillo. Piense, sí, en tres personas, fíjese, digamos que usted aquí va por María, va por Juan y va por Pedro. Tres personas que también entren con este mismo paquete, entonces son 1.000 puntos por cada uno de ellos. Si a usted le tocan el 50% de cada 1.000 puntos, estamos hablando de 500 dólares, fíjese, 500 dólares. Entonces, en tres personas, ¿cuánto usted se generó? 1.500 dólares. Fíjese, con tres personas usted recupera estos 1.320 porque la compañía le va a mandar 1.500 dólares de regreso y aparte ya está con ganancia. Y entonces ya ahora tiene su dinero de regreso y aparte todo este producto le quedó gratis. Entonces, familia, pero eso no es todo, no solamente trata de que recupere su dinero, se trata de que realmente haga su fortuna, de que realmente cambie su vida, de que pueda ganar el dinero que usted se quiere ganar. Y esa es la gran ventaja que usted tiene en los próximos seis meses. Porque fíjese, ¿qué pasa cuando usted vaya e ingrese a 10 personas? ¿Cuánto le pagaría a la compañía? Fíjese, con 10 personas serían 5.000 dólares. Con 20 personas que usted ingrese serían 10.000, ¿sí? Con 50 personas que usted ingrese, la compañía le estaría pagando 25.000 dólares. Y con 100 personas, como usted lo ve aquí, ¿cuánto le pagaría? 50.000 dólares, familia. Realmente en esto no hay límite. Por esas razones que vale la pena. Mira, es de que ahorita aproveche lo que es la oportunidad de que haga lo que tenga que hacer y no se vaya a quedar atrás. Ahora, fíjese, hay muchos grandes beneficios por haber entrado con el paquete de 1.000 puntos. Ahí está luego el primero. Vamos a hablar de lo que es el siguiente beneficio. Aquí, como usted puede ver, esto es lo que es el residual. Digamos que aquí está usted, mire, aquí. Y luego usted ingresa aquí a los primeros, ¿sí? A la izquierda y a la derecha. Fíjese, normalmente la compañía paga el 10% de lo que es el residual. Aquí usted estuviera calificando para el 20%. Fíjese que es lo doble. Entonces, ¿esto cómo es que funciona? Fíjese, cada viernes, cada viernes se está midiendo lo que es el volumen. Cada viernes se cierra el ciclo. Ya que aquí no hay semanas de 30, ya no hay meses de 30 días. Hay meses de 7 días. Sí, el mes comienza aquí como quien dice el sábado y se termina el próximo viernes. Así es que el viernes, entre más alto sea el volumen, es más alta su comisión, es más alta su posición. Y le cuentan todas las órdenes. Tanto nuevas órdenes, autoenvíos, recompras, todo. Volumen es volumen y eso es lo que lo va impulsando hacia arriba, ¿sí? Así que, familia, ahí está lo que es el residual. Mire, aquí es donde está la clave. Que entre más grande usted crezca lo que es esta organización, entre más grande sea su grupo, un día que usted pare de trabajar, la gente no va a parar de consumir, no va a parar de comprar, no va a parar de cuidar su salud. Por lo tanto, usted no para de ganar. ¿Se da cuenta? Entonces, familia, esa sería precisamente la segunda manera de cómo es que la compañía le está pagando. Ahora, vamos a hablar rápidamente de la tercera, ¿sí? Digamos, aquí está usted. Fíjese, esto se trata de gente ayudando a gente. Entre más gente estemos ayudando, mucho mejor, fíjese. Más ganan ellos y más gana usted también. Fíjese, si digamos que aquí está usted. Por cada par de Builder 500 que se les está ayudando a que semana tras semana tras semana estén cerrando su posición, a usted la compañía le paga el 50%. Pero si estamos ayudando a 10 parejas, ¿cuánto usted ganaría? 500 dólares por semana. Y si estamos ayudando a cada pareja de oro, serían 100 dólares. Y en 10 parejas de oro, serían 1,000 dólares por semana, imagínese. De igual manera aquí con lo que son diamantes. Por cada par de diamantes, 250. Y en 10 pares de diamantes serían 2,500 dólares por semana. Familia, esto es gente ayudando a gente. Ahí estamos viendo precisamente la tercera manera de cómo es que se gana el dinero. Ahora, vamos a hablar rápidamente de lo que es la cuarta manera. Fíjese, la cuarta manera. Esto es lo que es la carrera de 90 días. Esto está pero tremendísimo, familia. Porque digamos que desde aquí hasta acá, sí. Usted tiene 90 días hacia enfrente. 90 días para que escale la posición más alta que usted pueda. Fíjese, la compañía, por cada posición que usted va escalando, le paga un bono al final de los 90 días. Mira cuántas posiciones escaló y usted se gana un bono. Los bonos comienzan desde 500 dólares hasta 5,000 dólares. Así que por cada posición que va escalando, usted se va ganando un bono. Y fíjese, otra de las grandes ventajas por usted, ¿por qué haber ingresado con el paquete de 1,000 puntos? Porque cuando entra con el paquete de 1,000 puntos, la compañía viene y le dobla todos los bonos. Fíjese, aquí en bronce, en vez de ser 500, son 1,000. En silver, son 1,000. En oro, serían 2,000. En oro blanco, serían 2,000. Platino, 2,000. En esmeralda, serían 4,000 dólares. Y en diamante, serían 10,000 dólares. Estamos hablando de un total de 22,000 dólares aquí en los próximos 90 días. Así que familia, ahí está ese bonus listo para todo aquel que realmente se lo quiera llevar. Entonces, ahí estamos hablando de la cuarta manera de cómo es que la compañía le estaría pagando. Ahora, vamos a hablar rápidamente aquí de lo que es el liderazgo. Fíjese, los fondos de liderazgo. ¿Cómo es que esto funciona? Simple y sencillo. Fíjese, usted, cuando está aquí como en esmeralda, ¿sí? Cuando usted está como en esmeralda, calificaría ya para el 6% lo que es el liderazgo. Pero cuando usted es diamante, cuando es diamante, entonces la compañía le sube otro 4% más. Ya estamos hablando de un 10. Cuando es diamante, élite, le sube otro 2% más. Entonces, estamos hablando de un total del 12%. Fíjese, entre más gente estemos ayudando, entre todos sus frontales, digamos que si entre todos sus frontales están ganando 100,000 dólares entre todos ellos, a usted le toca el 12%. ¿Cuánto a usted le serían? 100,000 dólares. Familia, estamos hablando de unos 12,000 dólares de puro liderazgo. Eso es tremendo. Ahora, otra de las maneras, fíjese acá. Cuando usted es diamante negro hacia adelante, cuando está en la posición de diamante negro, por cada posición que usted va escalando, la compañía le paga un bono también por cada posición que escala. Los bonos comienzan desde 20,000 dólares. Luego se va a 50,000, a 100,000, a 200,000, 300,000, 400,000 y a 500,000 dólares cuando escala la más alta posición. Fíjese, ahí están los bonos por estar escalando, obviamente, posiciones. Ahora, vamos a hablar rápidamente de lo que es aquí, mire, los múltiples centros de negocios. Esa es otra de las maneras. Si aquí está usted, fíjese, esto está bien interesante. Cuando usted aquí está en lo que es su primera posición, cuando usted está ganando 10,000 dólares de puro residual aquí en lo que es su primera posición, entonces la compañía viene y le abre otra segunda posición más arriba. Cuando usted se gana 10,000 por semana, que estamos hablando de un promedio de 40,000 dólares al mes, usted viene y adquiere otra segunda posición más arriba. Por lo tanto, la primera refuerza la segunda. Entonces, ya en la segunda usted solamente tiene que trabajar un solo lado. Y fíjese, cuando usted está ganando acá 10,000 dólares por semana, entonces la compañía viene y le abre una tercera, incluso hasta una cuarta posición mucho más arriba. Así que, familia, esto está realmente de locura. O sea, está tremendísimo. Y fíjese, el número uno que más gana en toda la compañía, él no nada más tiene estas dos, tiene cuatro posiciones, familia. Pero tan solo en una de ellas, fíjese, la compañía le está pagando más de 250,000 dólares al mes. Así que él es el número uno que más está ganando. ¿Y sabe qué? La diferencia nada más de él a usted y a mí es de que nos lleva un poquito más de tiempo de ventaja. Eso es todo. Pero hizo exactamente lo mismo que usted está viendo aquí. Así que, familia, usted y yo somos parte de la primera generación de latinos. Este sería precisamente el momento para comenzar a hacer cosas grandes. Ahora, vamos a hablar rápidamente de lo que es el Mercedes. ¿A cuánto les gustaría andar manejando un Mercedes? Imagínese. Entonces, familia, usted puede precisamente andar manejando lo que es ese Mercedes. Lo que yo le recomendaría rápidamente, familia, es de que, pues, obviamente, tome acción en hacerse oro. Sí, oro. Usted se hace oro y cierre cuatro semanas consecutivas como oro y usted califica para ganarse precisamente lo que es el pago del Mercedes. Fíjese, aquí estamos mi esposa y yo. Nosotros andamos manejando lo que son los Mercedes. En las primeras cuatro semanas, nosotros calificamos precisamente para lo que es el Mercedes. Tenemos bastante gente en el equipo calificando para los Mercedes. Inclusive, fíjese, aquí está una tremenda pareja, Israel y Maribel Sánchez. Ellos son calificados también de lo que es el Mercedes. Así que, familia, la prueba está de que si ellos han podido, si nosotros hemos podido, eso es un hecho que usted va a poder. Mucha gente lo está podiendo hacer. Así que, pues, este realmente sería la mejor prueba y es el mejor momento para poder llevarlo a cabo. Ahora, vamos a hablar rápidamente de lo que son los reconocimientos. Esto se hace en las convenciones, en los grandes eventos que tiene la compañía. Fíjese, ahorita en el próximo mes de junio, el 16 y 17 de junio, la compañía le está haciendo una tremendísima convención en Orlando, Florida. Y fíjese, el 24 y 25 de junio vamos a tener precisamente la otra convención en Las Vegas de Mada. Así que, familia, hay dos tremendas convenciones y luego viene la mera grande, sí, donde están los grandes reconocimientos. Mire, usted pudiera pasar aquí como diamante, ¿verdad? En la siguiente convención, usted puede ser el próximo diamante, familia. Ahí la compañía tira la casa por la ventana. Esto va a ser en octubre. Rifa Mercedes, rifa tremendos bonos, tremendos cheques. O sea, eso realmente se pone, pero a otro nivel. Y fíjese, ahí es donde hemos tenido la oportunidad precisamente de estar en los tremendos reconocimientos. Así que, pues, familia, eso es un hecho, nuevamente le menciono, si uno no lo ha podido hacer, eso es un hecho que usted lo va a poder hacer. Así de que, lo que usted acaba de ver es algo muy simple, muy sencillo, la oportunidad, lo que es el fundador, los productos, el plan de pago, la repartición, lo simple y sencillo que esto se hace. Y fíjese, ¿qué es todavía lo más sencillo? Que para construirlo, solamente se trata de que usted, así como lo está viendo, se asegure de que todos los días se lo esté mostrando a otras personas. Esa es la manera de poder desarrollar esto, que cada día más gente, y más gente, y más gente esté conociendo lo que es este gran proyecto. Ahora, para que usted pueda crecer realmente a lo máximo, pues mire, la compañía nos provee realmente todo, lo que son las herramientas, la capacitación, todo el apoyo al distribuidor, realmente todo, todo, tanto el back office, todo lo que es la contadoría, todo lo que es el negocio. Así que la empresa realmente nos está proveyendo todo. Ahora, por parte de lo que es el equipo, pues el equipo realmente le está poniendo todo lo que es el apoyo también, lo que es el liderazgo. El gran sistema que tenemos para que ustedes, obviamente, tengan toda la capacitación, tengan todo lo que necesitan, para poder estar creciendo, avanzando, y poder estar apoyando a su equipo. Así de que, ¿qué es lo que haría entonces que una persona realmente tome acción? Mire, lo que hace cada persona que podamos tomar acción y comenzar a hacer algo diferente, es precisamente las necesidades y la urgencia que tengamos. Ahora, piensen en esto, ¿cuál es su urgencia? ¿Cuál sería su necesidad? ¿Cuál sería su razón? O sea, no estamos hablando de solamente seguir pagando biles como se ha estado haciendo hasta el momento, sino que realmente ir por algo más grande. A lo mejor ustedes, ¿sabes qué? Yo quiero eliminar deudas. Posiblemente usted dice, ¿sabes qué? Quiero ganar más dinero extra para ayudar a mis padres, a mis abuelitos, a mi gente que está en mi país. Posiblemente usted quiere comprar la casa de sus sueños. Tal vez quiere salirse a trabajar, tal vez quiere comprar el auto de sus sueños, tal vez quiere pagar la educación de sus hijos o tener más tiempo y calidad para la familia. Realmente, no sé cuál sea su necesidad o su urgencia, pero esto, esto exactamente, esto es lo que hace que uno se comience a mover. Así que pues familia, les quiero mencionar, ya vimos lo que es el vehículo, ya vimos lo que es la oportunidad, el apoyo, lo que es el liderazgo. Aquí está todo. Sí, realmente lo tenemos todo y estamos en el mejor momento. Ahora, para poder emprender esa tremenda carrera, pues obviamente todo se comienza con el primer paso y el primer paso el día de hoy es de que se dé de alta, ¿verdad? para que comience hoy. Ya sea que usted puede ingresar con el paquete básico, el mediano, el paquete grande, con cualquiera de los tres, ya usted ya está adentro. Ahora, una de las tremendas cosas es que a veces hay personas que dicen, bueno, yo lo quiero hacer, yo ya me encantaría estar listo, pero a lo mejor va a ir a conseguir el dinero, a lo mejor no lo tiene en este momento, lo que sea. Mire, le voy a decir, cuando uno quiere hacer algo, realmente el cómo se encuentra. Yo creo que aquí lo más importante es que realmente le interese y que sí lo quiera hacer. Ahora, para que, una de las cosas que le voy a mencionar, ya sé que si usted pone su paquete hoy mismo, qué bueno, de una vez para arrancar, pero si usted ya sabe es que mañana o pasado, lo que sea, no hay problema. Lo que yo le recomiendo ahorita mismo, aparte su posición con 40 dólares, sí, con 40 dólares. Pregúntele aquí a la persona que le esté invitando cómo usted pudiera apartar su posición con 40 dólares y de esa manera usted ya estar posicionado mientras que rápidamente va y búscalo de lo que es su paquete de inicio. Ahora, lo próximo es obviamente descargue su aplicación, hágase la lista, sin dejar a nadie afuera, haga rápidamente lo que es su primera reunión en su casa, donde ahí vamos a entrar a través de este medio o a través de las personas que le están apoyando, le van a mandar la información, pero ahí vamos a estar para estarle apoyando. Aquí estamos precisamente en el terreno para poderle ayudar en lo que necesite, preguntas, todo lo que sea, siempre estamos aquí. Así que pues familia, ahí está lo que es la oportunidad. Ahora, rápidamente le menciono, lo que le estamos compartiendo no es algo teórico, le estoy hablando realmente de una realidad de lo que está sucediendo. Mire, mi esposa y yo nos cansamos de estar como empleados a los autoempleados. Simplemente llegó el momento en que teníamos que empezar rápidamente a hacer un cambio. Así que gracias a que se nos presentó una oportunidad en lo que es esta industria, decidimos comenzar a hacer algo diferente. Ahí está parte de lo que hemos logrado. Muchos de nuestros sueños, muchas de nuestras metas, realmente pues tener la oportunidad de poderle preparar un mejor futuro para nuestros hijos. Así que familia, esto es algo de lo cual nos vino a cambiar la vida. Por esa razón, nos seguimos todavía dedicando a esto y lo vamos a seguir haciendo por los próximos años. Seguir ayudando, apoyando a más personas. Así que familia, estamos en busca de quiénes son las próximas personas a quien nos le podemos pegar. A través de la persona que le ha invitado, nos le podemos pegar, poner un tremendo plan de acción y llevarle hacia la cima de lo que es esta gran empresa, hacia la cima del éxito. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos aprendido con las herramientas y el sistema que tenemos, podemos derramarnos en usted y poder estarle apoyando para que a través de usted podamos construir una nueva historia y que otra gente pueda de igual manera ver que si usted, que nosotros, si otras personas no han podido hacer, cualquier persona lo va a poder lograr también. Así que pues familia, yo le felicito bastante por haberse dado la oportunidad de estar aquí el día de hoy, de poder estar conectado, conociendo de un gran proyecto que puede cambiar su vida por completo, pero eso usted lo tiene que decidir hoy mismo. o sea, esto se trata de que ya lo vio. Hay personas que dicen, bueno, voy a ver qué pienso. Es como si tuvieran muchas opciones o como si a veces no se tuviera la urgencia, pero cuando realmente tenemos esa urgencia, decimos, gracias a Dios porque se me presentó una oportunidad. Esto es precisamente lo que estaba esperando. Así que pues familia, rápidamente lo que voy a hacer ahorita, voy a abrirle por acá línea a algunos cuantos campeones que nos puedan rápidamente compartir un poquito acerca de lo que es esa gran visión, acerca de lo que se está llevando a cabo para que pues obviamente cada uno puedan ver de que si otras personas lo están podiendo hacer, usted también lo va a poder hacer. Así que pues familia, no sé si, yo sé que varios de las personas están con grupos de gente y les felicito muchísimo por estar obviamente ahí conectados con diferentes personas conociendo lo que es la oportunidad. Y me encantaría por aquí rápidamente ver si está la campeona Maribel por aquí con un grupo de personas y los campeones por ahí, Enrique Núñez también por la Florida. Me parece que están por ahí. Tenemos unos cuantos minutitos para ver si es posible que podamos por aquí compartir. Déjeme ver si tengo acá la campeona Maribel Sánchez. Gusto, saludale campeona. Me escucha por ahí, no sé si me escucha. Sí, déjeme ver. Ok, ahí me escucha ahora sí. Sí, acá estamos. Sí, me escucha ahí. Sí, sí, perfecto. Claro que sí, ahí le escuchamos. Miren, tengo ahorita lo que es el video bloqueado en este momento y para no atrasar más la presentación, pues no le he tenido que ir a buscar. Simplemente aquí estamos precisamente en lo que es la presentación. Le felicito bastante. Sé que está ahí con personas compartiendo lo que es la oportunidad y pues me encantaría ir de una vez con su prospecto si pudiera compartir rápidamente un minutito, un par de minutitos acerca de lo que es la gran visión de lo que es este gran proyecto y lo que está pasando. Claro que sí, Alexis. Muchas gracias por dejarme compartir aquí con el equipo. Familia, pues buenas tardes y mi nombre es Maribel Sánchez. Estamos aquí en Dallas, Texas y sí, estamos acá compartiendo lo que es nuestra oportunidad, verdad, que a nosotros nos ha cambiado muchísimo nuestra vida, nuestra forma de vivir la vida, la manera de cómo uno se siente con los increíbles productos que tenemos, verdad, y pues lo que estamos haciendo es nuestro trabajo, nuestra misión, es que más personas, verdad, conozcan de esta oportunidad, que también ellos se beneficien, verdad, y es lo que estamos haciendo, así como ustedes ya nos han escuchado, nosotros andamos felices, encantados de la vida compartiendo lo que es esta oportunidad porque queremos realmente que más personas conozcan de lo que tenemos y sabemos que hoy en día pues hay mucha necesidad, verdad, fuera con tanta gente, con nuestra gente, problemas de salud, problemas económicos, así que pues nosotros tenemos esa solución para cada una de esas personas que están batallando por ahí en estas áreas, así que realmente lo que tenemos, personas que realmente quieran hacerlo, verdad, que quieran cambiar su forma de vivir, su estilo de vida, pues acá está la solución. Bendito Dios, gracias, verdad, que nosotros tenemos ya esta oportunidad, verdad, y que sabemos que es algo que realmente nos ha cambiado todo lo que es nuestra manera de vivir junto con nuestra familia y pues este es el trabajo, familia, de seguirlo compartiendo y pues ahora sí que la visión es muy grande, verdad, de que más personas se enteren de lo que tenemos. Hoy en día, pues afuera hay muchos productos, verdad, que no se le compara con lo que nosotros tenemos, sabemos lo que tenemos, realmente es algo único, algo que realmente la familia necesita, cada familia en cada hogar necesita estar consumiendo los productos que tenemos. Como ustedes ya saben, son maravillosos y pues realmente vemos rápidamente el efecto. Así que pues acabamos de seguir compartiendo por acá con las personas, verdad, y pues gracias a Alexis y pues les deseamos bastante éxito, verdad, y sigamos y no nos cansemos de compartir lo que es la información, verdad, para que más personas también sean beneficiadas. Así que pues sabemos que tenemos la mejor oportunidad, estamos en la mejor compañía y ni se diga con el apoyo que tenemos, verdad, a través de estos medios, verdad, que más gente conozca de lo que tenemos. Así que pues no nos cansemos de compartir la información, de seguir trabajando y felicidades a todos los que están conectados y pues hagamos lo mismo, de seguir llevando esta información con cada persona. Así que pues Alexis, gracias por el tiempo y pues bendiciones a cada uno de ustedes y bastante éxito. Por acá seguimos con las personas, verdad, para darles más información. Guau, qué tremendo, muchísimas gracias, claro que sí campeona, le agradecemos bastante, pues familia, usted lo acaba de escuchar ahí precisamente lo que está pasando, voy a ver, muchas gracias campeona Maribel y pues obviamente sabemos que está ahí con los prospectos para que puedan conocer más y escuchar los tremendos testimonios y mire, rápidamente voy a ver si por acá puedo enlazar directamente desde la Florida a los tremendos campeones por acá Enrique y su esposa que andan precisamente en la Florida, por allá en Orlando, Florida, tremendo testimonio el de ustedes, campeones, el cual pues obviamente el poder escuchar su testimonio de cómo esto les ha ayudado tanto en la salud y pues aparte ahora la gran oportunidad de hacer negocio, sería mucho menos si nos pudieran compartir aquí un par de minutitos, por favor campeones, ahí me escuchan. Sí, buenas tardes, ¿me escucha? Claro que sí campeón, adelante, ahí la escuchamos y la está escuchando por donde quiera en diferentes partes en el país y en otros países, campeón, adelante. Sí, mira, nosotros en camino a Florida estamos como a una hora allá de nuestro hogar y bien contentos que venimos con todas las ganas de echarme y de echarme toda la carne al asador como he dicho, gracias por toda la información que ustedes nos dieron, por todos los testimonios que vieron y que Dios los bendiga y que todas las cosas buenas que ustedes nos enseñaron venimos a tratar nosotros de implementar estas cosas como te decías el sistema está puesto hay que conectarnos a este sistema para que a todos nos vaya bien y váyanos ya como todos en el mismo camino como bonitas ovejitas todas a su rebaño vamos a tratar de hacer este negocio en grande nosotros lo empezamos a consumir ya vimos que nos hizo efecto todo lo que nosotros nos funcionó mi señora es sobre la virtud de cáncer yo le estoy bastante a nosotros por testimonios nosotros no paramos porque nosotros somos nuestros propios testimonios y la gente nos ha preguntado que es lo que estamos haciendo y gracias a Dios pues la gente se está se está rimando lo que nosotros vamos a hacer es tratar de explotar esto como tú decías y espero en Dios verlos pronto hasta luego wow claro que sí campeón realmente le agradecemos bastante que nos compartan obviamente quedan por allá por la Florida echándole con todo y pues el testimonio ha sido muy tremendo gracias por seguir ayudando seguir compartiendo y pues familia ahí estamos escuchando precisamente por acá los campeones Enrique y su esposa por allá en el área de Orlando que van precisamente de regreso para la Florida así que para cada uno de ustedes que está viendo lo que es precisamente lo que es la información si usted es invitado por primera vez lo que le recomendaría rápidamente tome parte de lo que es este gran proyecto si usted es distribuidor aproveche lo que es este gran momentum le quiero rápidamente mencionar mire en estos últimos días se ha estado ingresando cantidades de gente o sea es demasiada la cantidad de gente de lo que está pasando se están vendiendo compañías enteras a ser parte de lo que es este gran movimiento es sorprendente ver que en estas últimas dos semanas estamos hablando de un promedio de dos millones de personas que es demasiado o sea tan ingresa y ingresa las 24 horas cantidades de gente de más de 40 países de todo lo que es una empresa entera que se han unido entonces usted y yo tenemos la misma oportunidad usted tiene sueños tiene metas entonces si tiene sueños si tiene metas ¿qué estamos haciendo ahí donde mismo en ese mismo trabajo en ese mismo lugar donde nos están pagando penes por nuestro esfuerzo por nuestro sacrificio cuando con ese mismo esfuerzo esa inteligencia ese sacrificio ese trabajo duro que estamos haciendo podríamos estar ganando 20 o 30 veces mucho más desarrollando lo que es este negocio y a la misma vez nos sentimos bien porque estamos ayudando a otras personas estamos realmente ayudando a que la gente pueda tener mejor salud a que la gente pueda realmente tener más dinero y que puedan lograr sus sueños que realmente puedan cambiar su vida por completo imagínese a la misma vez estamos haciendo algo bueno para las personas en varias áreas en su vida pero aparte también usted está logrando lo que son sus sueños y sus metas fíjese cómo se están poniendo las cosas en lo que es en este país cada vez se pone más duro más difícil para nuestra gente latina y principalmente para los que tienen mentalidad de andar buscando un trabajo familia ¿sabe qué? es tiempo de que como personas como empresarios realmente demos ese próximo paso pero nada va a cambiar hasta que demos ese paso de comenzar a hacer algo diferente el día de hoy realmente les animo y les motivo a cada uno de ustedes tomen la decisión de comenzar a cambiar su vida por completo ya tenemos aquí una oportunidad ya tenemos una oportunidad familia y es una oportunidad demasiadamente grande una oportunidad que a veces ni siquiera pudiéramos captar mire hay personas que sueñan con un día tener un restaurantito una tiendita un negocio este es a otro nivel un negocio tradicional una tiendita un restaurancito tiene solamente clientelas tiene negocio a unas cuantas cuadras alrededor nada más lo que es este gran proyecto usted tiene la oportunidad de poder hacer negocios en más de 70 países en el mundo en cualquiera de todos estos países si la economía está mal en un país no hay problema usted tiene negocios en otros países se da cuenta entonces estamos hablando de un negocio mundial familia usted es parte de todo esto pero hay que aprovechar la oportunidad estamos en este mismo negocio donde hay personas que están ganando 250 mil dólares al mes gente que está ganando millones y millones de dólares imagínese familia usted tiene la misma capacidad y si hace el mismo trabajo va a poder ir por esos mismos resultados también así de que lo que les animo y les motivo el día de hoy hay que tomar la decisión pero no nos vamos a regresar otra vez a lo mismo no pues si tiene razón y ahí nos quedamos otra vez no familia es de que esto nos ayude a ver qué es lo que no estamos haciendo bien qué es lo que tenemos que apretar tuercas de dónde es donde tenemos que hacer los cambios el negocio es muy simple y muy sencillo familia es simple y es sencillo es solamente de que realmente podamos creer si podemos creer en la grandeza de nuestros sueños en que Dios nos puso un gran propósito para nuestra vida entonces tomémoslo porque aquel ya nos ha puesto esto no nada más llegó por casualidad él sabe que usted un día pidió algo para cambiar su vida y él le mandó algo porque él siempre responde él ya le mandó algo ahora qué vamos a hacer con esto familia realmente le digo estamos en el mejor momento tenemos un gran un gran entusiasmo ¿por qué? porque somos pioneros en lo que es esta industria y ahorita es el momento de meterle el acelerador va a haber personas que tal vez no van a querer echémosle su bendición y vámonos con los que siguen los que siguen los que siguen familia no hay tiempo que perder así que entre más cantidad de gente le estemos diciendo más cantidad de gente va a querer ser parte de esto pero ese es el trabajo así de que familia el día de hoy vamos a tener otra gran presentación a las 7 de la tarde tiempo del centro 8 de la noche tiempo del este 6 montaña y 5 de la tarde tiempo de california también quiero mencionarle el día de hoy vamos a tener un gran mensaje precisamente aquí a través de lo que es la videoconferencia con un gran mensaje que compartió estas últimas horas lo que es el número uno que más gana el señor David Moses así que tenemos una persona que nos va a estar compartiendo precisamente unos minutitos sobre lo que es ese gran mensaje lo que va a ser esa gran visión así que les invito a todos conéctese cada uno con su grupo de personas conecte a todos sus socios un montón de invitados ahí en su casa o en la casa de quien sea conéctense todos familia que hoy vamos a tener una súper presentación a las 7 de la tarde usted no se la va a querer perder así de que nos vemos familia en la presentación de esta tarde vamos a ayudarle rápidamente aquí a los invitados que vinieron por primera vez a que tomen rápidamente lo que es la oportunidad llénele y tómenle ya rápidamente lo que es los datos si no está listo y para de una vez el paquete grande o el con el que vaya a entrar de una vez ahorita pártale la posición con 40 dólares a mí si una persona ni con 40 dólares lo quiere hacer familia échale su bendición porque pues no vamos a poder hacer nada por ello simplemente vámonos a los que siguen así que familia le felicito por estar aquí conectado tengo que salir rápidamente del aire nos vamos en la presentación esta tarde a las 7 así que familia mil bendiciones y pues vamos a echarle por ahí con todo voy a abrir las líneas para que si cada uno de ustedes se quiere despedir en qué parte de ustedes se encuentran y que pueda decir su nombre tenemos rápidamente por acá unos segunditos permítame estamos por acá haciendo operaciones por acá adelante sí maripili de acá de la de california bendiciones gracias maripili de acá Gracias por ver el video.